y que pasa amigos de youtube como se encuentran el dia de hoy espero que esten muy pero muy bien aqui continuamos con The Surge claro que si amigos muchisimas gracias a los que estan apoyando esta serie asi me dejen pocos likes pero es que me fascina este juego me fascina este juego a los que no les gusta por favor ayuden a crecer al canal si no les gusta tranquilos que tenemos mas variedad tenemos mas contenido en el canal asi que por favor colaborenme con un like y con una suscripcion bueno vamos con el tercer capitulo de este juegazo del Dark Souls tecnologico como lo llamo yo vamos a continuar donde lo dejamos bueno un poquitico creo que menos mas atras porque en el ultimo capitulo terminamos sin vida vale terminamos sin vida aqui al cargar la partida parece que es un poquitico mas atras asi que tenemos algo mas de vida y una carga de vida asi que me parece bastante bien vamos a ver aqui vale oh my god ojo vale cogemos esto por aca y bueno no me acuerdo exactamente donde era que teniamos que ir creo que veniamos de alla creo uy 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 bueno al parecer por ahi no se puede todavia me imagino que sera por aqui arriba muerto papu en el capitulo en el capitulo anterior mejoramos el daño de la de nuestra arma principal asi que nos esta yendo un poquito mejor esta un poquito mas facil Porque estamos Matando a nuestros enemigos Con un poco más de facilidad Bueno, yo lo que no sé Es si en realidad vamos bien O vamos mal La verdad En este momento estoy Un poco como perdido Ayer terminamos En una parte En la que Vale, ojo No, yo creo que tenemos Que devolvernos, amigos Aquí nos estamos devolviendo Quieto Vamos Bueno Bien Creo que aquí no Lo que hicimos Fue devolvernos Vale Aquí si no estoy mal Sí, sí, sí Aquí nos devolvimos Bueno, 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 bueno Aquí sí estoy un poco perdido O sea, es lo malo de Es lo malo de no jugar De seguido Vale Aquí sería la entrada Podríamos intentar Devolvernos Y mejorar Y mejorar nuestro equipo O intentar continuar Porque por aquí Se devuelve uno No, no, no Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos bien De salud Bueno, entre comillas ¿No? Entre comillas Bien Aquí ya eliminamos Algunos amigos Aquí deberíamos poder O sea, poder bajar De alguna manera Sin hacernos daño O creo que de pronto Saltando Creo que de pronto Saltando No estoy seguro Bueno No, no, no Oh my god Bueno, ahí no se puede Ni saltando Ni nada Necesitamos algún Equipo especial O algo Aquí Aquí era donde Estaba nuestro amigo El Que tiene como especie De un martillo Gigante Pero Ahora no sé Si sea buena Ir a enfrentarnos A él Nos enfrentamos A él Es que Desperdicié La vida Que tenía No Ahí ya lo teníamos Ahí ya lo teníamos Ahí ya lo teníamos Bueno Ahora nos toca ir Obligatoriamente Allá A coger Las A coger La chatarra Que perdimos ¿Vale? Igual aquí Tendemos Para mejorar Vamos a mejorar Un poco Nuestro personaje Bueno Aunque aquí No tengo mucho Para mejorar A ver si tengo Algún implante O algo Potencia Del núcleo Para restaurar Salud Potencia De núcleo Insuficiente O sea Necesito Necesito chatarra En este momento Vale Vamos a ver Que tenemos Por acá Es que nos falta Chatarra O sea No podemos Hacer Absolutamente Nada Increíble Y estamos En la Mismísima Estamos En la Miércoles Menos mal Abrimos Por aquí Un Abrimos Por aquí Un Un Atajo Que no me acuerdo Aquí está Aquí está Lo encontramos Facilito Bien 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 Vamos a recargar Estamina Vale A medida Que vayamos Este robot Hijo de A medida Que vamos Matando Enemigos Va aumentando Nuestro Tiempo Nos da Más Tiempo Para recuperar La chatarra Eso es Cabroncito Sube Vale Bueno En realidad No estamos Muy lejos Del centro De mejora No sé Si al quitarle El brazo Derecho Vamos A intentarlo Este es El del martillo Bueno Esta vez Nos dio Menos Problemas Arma Conseguida Vale Vamos a curarnos Y aquí Esta la chatarra Bien Chatarra Recuperada Que hacemos Que hacemos Que hacemos Bueno Vamos a ver Nueva arma Impacto Muy alta Velocidad Ataque Baja Evolución De conocimiento Muy bajo Aumento De energía De 80% El del martillo No El que le digo Yo El del martillo A ver Si nos Podemos No Todavía Es que no Todavía No Tenemos Equipado Tenemos Que equiparnos No Y ahora El problema Es que no Se ve Una Miércoles No Vamos a probar Esta armita A ver El problema Es que gasta Mucha Que gasta Mucho Mucha Estamina Vale Vale No 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 Lo que vamos a hacer Es devolvernos Tengo Muchísima Muchísima Chatarra Y vimos Y vimos Que No Está Lejos El centro De De Mejora Vale Pues esta arma No me disgustó El problema Es que es Muy lenta Bueno Bueno Aquí nos muestran Como el mapa ¿No? A correr A correr A correr No Bueno Creo que Cogí por el camino Más largo Vale Si Cogí por el camino Más largo Pero bueno Lo importante Fue que Llegamos Eso es Ahora si Tenemos bastantes Puntos Hay que aumentar A esto Y ahora si Podemos ponernos Un implante De más Consumo De energía Inyectable De energía Inyectable Que usa energía Para restaurar Salud Reduce El coste Energético Necesario Para ejecutar Golpes Finales Bueno Eso está Interesante Con el núcleo De potencia 25 O sea Tenemos que Seguir Subiendo Nivel Pero me Llama Mucho La atención De que Tengamos Que Utilizar Menos Energía Para Ejecutar Un 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 ataque final O sea Vamos a ver si Quitamos Uno La potencia Del núcleo Vale Vale Está bien Está bien Está bien Está bien Y vamos a ver Que tenemos Que tenemos Que tenemos Por acá A ver A ver Me interesa Mucho Consumo de resistencia Armazón del exoesqueleto 1600 1600 Si vamos a crearnos Esto Cuerpo Equipo De lince Y necesito Una protección De cabeza Para la cabeza Vamos a ver Bueno Aunque no Es la máxima Protección En realidad Se ve Bastante Mal Es que No tengo Energía O sea Me toca Subir Más Nivel A medida Que vayamos Consiguiendo Nuevas Cosas A ver Vamos Déjame Ponerla Eso es Vale 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 Ya un poco Mejor Un poco Mejor No es que digan Uno Pero Pero Bien Necesito Seguir Subiendo De nivel Necesito Una pierna Izquierda También Y vamos A ver Si podemos A ver Si podemos Hacer Algo Más Podemos Hacer Una Otra Pierna Pero No me Alcanzaría Para Ponérmela Creo Y bueno Esto lo Podemos Mejorar A ver 46 45 80 Muy alto No se Me están dando Ganas De mejorar Esta arma Bueno Yo creo Que así Vamos Bastante Bien Ten cuidado Allá Afuera Bueno Aunque este Es el Camino Ah no Mentiras Este no Es el Camino Largo Bueno Pero ahora Me quité Ah no 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 Nada 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 No ha pasado Absolutamente Nada Bueno Ahora pegamos Muy 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 Por intentar Quitarle La parte Perdí Perdí Vida Daña Y corta Armas De las Partes Para conseguir Equipamiento Nuevo Bueno 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 Ahora Así Por Donde Es Que Era No 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 Creo Que Es Por Aquí Que Ese Es El Problema De No Tener Un Un Mapa O Algo No Vale A pesar de que tengo esta arma Uff Estoy perdiendo bastante Salud Bueno Muerto Papu Ok Es por acá Es por acá Es por acá Vale Aquí se levantan nuestros dos amigos Bueno Easy Ah bueno Y ya tenemos luces Vean 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 Ya tenemos luces Excelente Excelente Es que este juego Hay que dedicarle Es de tiempo Es de tiempo Es de tiempo A ver A ver Dame Dame El brazo Izquierdo Eh El robotcito Bueno Bajar Por ahora No necesitamos Yo creo que Lo que nos toca Es subir O sea Devolvernos un poco Y subir Creo que ese es el camino No Este es mucho No No Vamos a intentar Seguir derecho Porque hay un robotcito Fastidioso Vamos a curarnos Esto todavía No se puede abrir A ver A ver Aquí es donde No tengo ni idea Donde toca ir Ahí Uy Que Crabronazo No No me quedé ahí Trabado Y tenemos A nuestro amigo Abajo Vale Ojo Este es Mucho Perro No No Y ahora No tengo vida Iba a volver A bajar A ver si le Lográbamos Quitar las Partes A ese Ah no No Si Si tengo A ver si Lográbamos Quitarle Esos Brazos No Lo matamos Muy rápido No Quedan Inyecciones Y aquí No queda Nada Bueno Sinceramente No se Hacia donde Hay que ir Creo que Hay que Volvernos Un poco Más Que hay Una parte Como de Arriba Que no Hemos Que no Hemos Explorado No Porque ya La exploramos Que Se Eh Que 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 nos Falta Por recorrer Aquí hay Como algo Aquí escucho Sonidos A ver A ver Vale A ver A ver A ver Excelente Exo ascensor Creo que era Aquí Vamos Vamos A ver Si 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 Aquí Subimos Y había Unas Cosas Que no Se podían Activar Espero Que sea Aquí O es Que me Estoy Devolviendo A ver Que Que cabrón Que cabrón Eh Pensé Que se iba A estrellar Ahí Y no Bueno 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 Aquí Hago Un corte Hasta Volver A llegar Allá Y ya Vuelvo Con Ustedes Bueno 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 Que es esto Oh My God Activando Arma Principal No 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 Y ahora Aquí Que hago Ojo Curemonos No 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 Amigo Por favor Salta Es que es muy lento Es muy lento Ejecutando castigo Oh Bueno Amigo Esto empezó Estaba un poco perdido Buscando El lugar Eh Buenas noticias Tenemos Nueva arma Eh Tenemos la Mariposa Yosuke El amigo Que tenemos Abajo El difícil Lo matamos Eh Cuando Estamos Regresando Y bueno Bueno O sea Lo que nos Encontramos Yo necesito Velocidad Necesito Velocidad En este momento Bueno Vamos a confiar En esta arma Es que Esa es muy Rápida Velocidad Ataque Alta Media Pero tiene Muy poco Daño Vamos a utilizar Esta Bueno Está pero Jodida La situación No me esperaba Eso No Me Esperaba Eso Bueno Ahora me toca Ir Tenemos Bastante Chatarra Voy a intentar Utilizar Esta Arma O sea No la he Utilizado Estaba Esperando Para verla Con ustedes Vale Aquí no tengo Nada de chatarra Almacenada Bueno No tengo Nada A ver Que tal Esta Vale A ver Que tal Se comporta Nuestra Armita Ojo Para Bueno Hacia que lado Es Ay no Vale 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 El problema Es que no Tiene Mucho Daño Mierda O sea O sea No se Si pueda Ir por Acá Vale Aquí podemos Ver el Mapa Vamos A cambiar De Arma Vamos A utilizar La De Nosotros Para Ver Si puedo Llegar Más Rápido 47 Uy No 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 Tengo Que ir Es que No me Quiero Meter Por Abajo Bueno Ganamos Aquí Tiempo Aquí Ganamos Tiempo Alguien Está bien Detrás Mío No Si va a tocar Ir por Abajo Porque No No Se Estoy Como Perdido O sea Si vamos Por allá Aumentan Los metros Toca Ir por Abajo Toca Toca Por Abajo Aquí Me toca Hacer una Pausa Amigos Para no Volver A mostrarles Todo Este Pedazo Bueno Amigos Estamos Aquí De vuelta Y Me queda Muy poco Tiempo Y no Tengo Nada De Vida O sea Esto Es Muerte Inminente Aquí Voy a Morir Si o Si Pues Lo que Voy a Intentar Hacer Oh My God Lo que Voy a Intentar Hacer Morir Bueno Amigos Aquí Estamos De vuelta Y Ok Es que Por acá Hay un lugar Más Cercano Para llegar Vale Estoy Explorando Un poquito Esto Ascensor Para Uso Limitado Vale Antes De Llegar Otra Vez Al Boss Ay No Me Quedan 40 Segundos Ok 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 Es que Aquí Tenemos Un ascensor Que Está Re Cerquita Del Vale 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 Yo No Me había Dado Ni Cuenta Ni Cuenta Ni Cuenta Pero Esto Nos Va Venir Bastante Bien Para Intentar Mejorar Un poquito A ver Si podemos Crear Bueno En cuanto a Mejorar Bueno Bueno No es que Pueda Hacer Mucho Lo que Si puedo Hacer Es Almacenar La chatarra Que tenemos Eso No No Ahí se me Acabó El tiempo Que hueva y aquí tenemos uno de los que hueva perdí la uno de los agresivos bueno que le quitamos la agresividad punta de golpes bueno por eso es que hay que explorar esto no tiene diferentes posibilidades yo no yo ni cuenta me había dado que teníamos que podíamos llegar ahí facilito sin necesidad de dar una vuelta tremenda pero bueno ahora si vamos a lo que vamos vamos al boss amigos vamos al boss el boss está aquí nomás bueno lo que no sé es como enfrentarme a él definitivamente no sé velocidad baja o sea es que no puede ser tan lento a la hora de atacar para atrás es que es un cabrón no 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 esto no saca nada esto no saca absolutamente nada este puto ejecutando medidas de castigo que pero como me pego ahí que mentira si esto está lleno de pared ahí bueno amigos voy a dejar este video por aquí está bastante complicado el boss está bastante difícil pero para el siguiente capítulo tendremos nuevamente al boss toca matarlo o sea toca matarlo si o si no sé cómo pero hay que hacerlo hay que hacerlo así que bueno amigos si no se quieren perder el próximo capítulo de este juegazo por favor déjenme un like suscríbanse si no están suscritos sigan mis redes sociales que se encuentran de este video no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima y